¡Suscríbete al canal! ...de carrera, el 8 de Gloria, saca ventaja sobre el 1 de Big Ben, 50 metros, se va a imponer el 8 de Gloria. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1 de Big Ben, tercero el 6, Bienvenido Key, cuarto el 7, Gaby y Flores, cruzaron el disco. Último 100 metros de carrera, rigor del látigo el 6, La Evidencia, tira 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Mágica Edition que entra fuerte en el final. Pocos metros para el disco, por dentro el 6, La Evidencia, se impone con el pescuezo de ventaja sobre el 4, Mágica Edition, y cruzaron el disco. Viene cargando el 6, Charles Mooney, faltando ya 100 metros de carrera, el 1, Recreído Big, continúa dominando las acciones, pocos metros para el disco, se impone el 1, Recreído Big, con apreciable ventaja sobre el 3, Mágica Edition, y cruzaron el disco. Viene descontando, y lo ha hecho el candambero, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 4 en la vanguardia, va estirando la ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco, si por el 4, Mágica Edition, y cruzaron el disco. Víctor Orange por dentro, se viene filtrando el 1, Haifax, faltando ya 50 metros de carrera, el número 3, el Necochense, se impone con clara ventaja sobre el 1, Haifax, que va al segundo lugar, y cruzaron el disco. Viene cargando el 2, Lago Azul, pequeña ventaja sobre el 5, Alfa Alfa, que entra fuerte en el final, últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, por la primera ubicación, abierta, pasa de largo el 5, Alfa Alfa, cuerpo escaso de ventaja sobre el 2, Lago Azul, y cruzaron el disco. Negador Serial, pequeña ventaja sobre el 9, Estero de Iberá, que lo iguale, lo supera por fuera, último 100 metros de carrera, se afianza la delantera, el 9, Estero de Iberá, estira ventaja sobre el 3, Negador Serial, pocos metros de la caballeriza Black Label, el 9, Estero de Iberá, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Negador Serial, y cruzaron el disco. Pago de premios, el Hipódromo de San Isidro, informa que a partir del miércoles 29 de mayo, estarán disponibles para el cobro en su totalidad los premios de las reuniones celebradas hasta el domingo 7 de abril, inclusive. Saca ventaja sobre el 14 y el 10, más abierta lo viene haciendo el 13, pocos metros para el disco, si para el 2, Noches Vacías, con apreciables ventajas sobre el 10, Zania, y cruzaron el disco. Con lucha a la vanguardia, ahora por el lado exterior de la pista, Muñeco Michelin pasa a comandar las acciones, por dentro carga el número 4, Orchidmanti, pocos metros para el disco, con claras ventajas, se pone el 7, Muñeco Michelin, y cruzaron el disco. Pago de premios, abierta el 10, Melody Blue, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, 7 a rigor del látigo, accionando con ventaja, solo el 10, pocos metros para el disco, por dentro del 7, corriendo Sazón, abierta carga el 10, Melody Blue, y cruzaron el disco. Los últimos 120 metros, el 1, Zain Digo mantiene ventaja sobre el 9 y el 8, 50 metros, el 1, Zain Digo, con Luciano, Emanuel Cabrera, mantiene clara ventaja, y cruzaron el disco. Último 150 metros de carrera, Merman, su accionar el 6, le da alcance abierta el 5, Acnau, el 3, ubicación, mire corriendo el 12, corre tú, último 50 metros de carrera, pasó de largo el 5, Acnau, estira apreciable ventaja, sobre el 12, corre tú, y cruzaron el disco. 8 millones de pesos, la cuaterna con Jackpot en la novena, incrementan un millón de pesos, decimosegunda, quíntuplo clásico, 8 millones de pesos, decimotercir. 9 millones de pesos, decimosegunda, quíntuplo clásico, 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 9 millones de pesos, decimosegunda, qu